Cuando te fuiste mujer de mi lado a otras tierras extrañas y lejanas Es el destino que te lleva tan deprisa dejándome un recuerdo aquí en el alma Estoy tomando para ahogar mis penas de aquel amor ingrato que se ha ido Estoy sufriendo y quiero olvidarla porque ya tengo mi corazón herido Y si piensas que voy a seguirte para implorarte de nuevo tu amor Yo te confirmo mujer secuestradora tarde o temprano me pedirás perdón Estoy tomando para ahogar mis penas de aquel amor ingrato que se ha ido Estoy sufriendo y quiero olvidarla porque ya tengo mi corazón herido Me estoy tomando para ahogar mis penas de aquel amor ingrato que se ha ido Estoy sufriendo y quiero olvidarla porque ya tengo mi corazón herido Estoy sufriendo y quiero olvidarla porque ya tengo mi corazón herido así y y y